Muy buenas señores de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo unos combates de Jump Force en la última beta abierta que hubo. El juego sale 15 de febrero, o sea el día que publicamos este vídeo, tanto en play 4 como en xbox one y en pc. Espero que os guste este vídeo, ya sabéis, darle like y suscribiros. Os dejo con ello. Hasta pronto. Vigita, os son los enemigos. Hoy es mi勝利. ¡Vamos a ver, Kakarotto! ¡Vamos, Kakarotto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!